Y pues también a ti Frank, que no te había saludado. Sí, Elena nos saluda desde Ameca Ameca y desde las faldas de Listasiguas, ahí en estos volcanes. Y también te debemos agradecer mucho que te hayas enlazado con nosotros. Ya nos diste un poquito de entrada. Elena, también, ¿qué nos podrías comentar acerca de este día? ¿Cuál ha sido tu opinión a la percepción del desarrollo de este supuesto fin del mundo? Bueno, no sé si alcanzaron a ver esa frase que puse, que el fin del mundo te sigue bailando. O sea, para mí tendría que ser algo así. O sea, algo con conciencia. Imagínate, por ejemplo, si estuve reflexionando, estuve meditando, bueno, ok, es el fin. ¿Cómo encuentro el fin? Pues haciendo lo mejor que puedo hacer las cosas. ¿Sabes? Porque eso de que te entre la desesperación y de todas formas te vas a morir. Si te mueres en boda, pues bueno, pero si te mueres individualmente, pero sin conciencia, esa es la parte más trágica de esto. O sea, no sé por qué tanta laraca por el fin del mundo. El fin del mundo, en un libro de las profecías que subiste, donde dices que se encuentra en cualquier momento si no tienes comida. Y que en los pueblos está pasando eso. Y que verdaderamente estamos viviendo un retroceso fenomenalmente espantoso de las garantías individuales. O sea, los estados se están apropiando de todo lo que era nuestro estado de derecho, del libre tránsito, de la libertad para poder trabajar y obtener una buena remuneración por nuestro trabajo. Entonces, todo eso sí, la verdad, es catastrófico. Y no tiene que venir a decírtelo nadie de, no sé, del más allá, ni toda esta onda niovechera que ha hecho mucho daño. Sí se busca la espiritualidad, pero yo siento que más bien todos buscan su beneficio económico. Y eso se me hace muy, muy triste. Que la humanidad viva de esa manera se me hace muy triste porque en ese momento de apertura, que hubiera podido ser una apertura de conciencia para toda la gente, lo vuelven a hacer otra vez un circo, vuelven a hacer que la gente tenga necesidad de llenar el estómago y que ya no haya trascendencia espiritual ni ganas de estudiar. O sea, ya no digas agarrar cualquier libro. No lo agarran. ¿Por qué? Porque no estudian, porque los medios de comunicación están invadiendo cada punto de nuestra vida, la televisión, el radio y sobre todo los medios masivos pagados por la oligarquía. Entonces, por ese lado está bien grave, pero por el otro lado está tan grave, ¿cómo vamos a querer estudiar algo tan fenomenal como es el calendario mesoamericano? Bueno, pues si tenemos que trabajar muchas más horas para ganar dinero. Ese es el asunto verdaderamente grave que yo veo en este entorno, de todo lo que fueron estas, este, que se desperdició un gran momento que pudo haber sido padrísimo para decir, ok, tengo conciencia, quiero aprender a soñar, ya ensueño, quiero aprender a fijarme un punto de encaje en todos los rincones y que visite y volverme, pues no sé, un hombre sabio que pueda interpretar de mejor manera el legado que está en las piedras, ¿no? Porque el legado está en las piedras, pero entonces, ¿cómo va a ser eso, no? Si tengo necesidad. Elena, no se puede basar una apertura de conciencia en la ignorancia. Exacto. El conocimiento es parte de la apertura de conciencia. No, eso de una persona muy consciente, pero ignorante, eso no existe, eso no es cierto. No, ahí. Deliberadamente, el que no ha estudiado porque no le da la gana, no tiene conciencia, es un subconsciente. Este, eso no significa que hay que pasar a ser estudiante, eso significa lo siguiente, no puede haber apertura de conciencia en un movimiento del tipo masivo, del tipo, el rebaño, el rebaño finalmente se une, no porque es consciente, se une porque es subconsciente. Entonces, este tipo de show, pues, aprovecho de ser masivo, ya te están diciendo que lejos de auspiciar una apertura de conciencia, auspician el oscurecimiento de la conciencia. ¿Sabe cuántas sectas han surgido de todo esto? Sectas seudomayas. Sectas, por uso de que quién sabe ni de dónde salieron, hablando de los mayas. Ahí mismo Vicente y yo, allá en Mérida, judíos, cristianos, un lama o no sé qué cosa era, un psique, gente rarísima que en su vida estudiaba más de mayas, hablando de los mayas. ¿Sabe qué pasa? Cuando uno empieza a hablar de lo que no sabe, uno empieza a conducir con mal camino la atención de los demás. Pero además uno se está profanando a sí mismo y faltando el respeto a los demás, porque hablar de lo que no se sabe es mentir. Se llama mentir. Cada vez que un locutor de esto se ha puesto de 2012 sin haber estudiado el calendario maya, está mintiendo. ¿Lo sepa o no lo sepa? ¿Se dé cuenta o no? Y la suma de todas esas mentiras explica el retroceso cultural. Hay una cuestión, Elena, que se toma en cuenta. Mira, ¿saben la historia del meteorito de Zipflug, no? Sí. Si hubiera caído en otro lugar de la Tierra, quizás no hubiera extinguido a los dinosaurios. Pero cayó justamente en una veta de mineral que fue sumamente nociva. ¿Sabes esa historia? Sí, porque por el tipo de tierra en la que cayó, o sea, por el tipo de roca en la que cayó, provocó mucho daño. Sí. Tú misma ves, puedes tener reacciones muy diferentes según las circunstancias. Por ejemplo, si hace 200 años se hubiera formado un circo mediático como este, no habría tenido mayor efecto. Pero en este momento, solo el 2% de los niños mayas está hablando su lengua. Yo no creo que fuerzas, energías sociales, como para volver a capturar la atención del público sobre un tema maya. De aquí a que se extingue la lengua. En otras palabras, es una circunstancia muy especial. en la cual en vez de dársele un paro a la cultura, en vez de promoverse su investigación seria, se ha promovido el show. Y la gente, a través de la farándula, gana dinero, se divierte. Bueno, se llama el fin del mundo. Imagínate, todo un carnaval. Eso en un momento que la cultura maya está... Elena, está agonizando porque no he conocido todavía un solo maya que haya estudiado los documentos del pasado maya. No he conocido un solo maya que pueda leer los libros de Chilambalán o que pueda capturar correctamente una fecha calendaria o que pueda leer una estela. Esto es una cosa impresionante. La cultura está agonizando. Y uno de los peores problemas de la cultura es la arrogancia. No reconoce que está agonizando. Se reúnen para decir, no, 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 todo está muy bien porque eso me consta a mí que lo dice. Todo está muy bien porque aquí en mi aldea todo está bien. Y cada vez está perdiendo y perdiendo terreno. Yo pienso que de aquí a unos 20, 30 años vamos a añorar lo que tenemos hoy y ya no lo vamos a tener. Y es cuestión de inteligencia y de usar el cerebro a adelantarse a las circunstancias. Con otro circo como este que acabamos de ver sobre el tema de Anáhuac pues se acaba, se acaba Anáhuac. Ya nadie va a... Piensa en lo que está ocurriendo con la cultura hindú. Esto ya dejó de significar por el abuso que se hizo. Pues ahora aplica de eso a una cultura que ya estaba en estado de sometimiento y de recesión. Que estaba prácticamente en estado de extinción. Oye, en el 2050 probablemente ya no existan el Máyac y el Náhuatl. Probablemente ya no existan. Esto es una cosa grave. Y la gente va a divertirse a costa de los viejos mayas. Lo que más me ha dolido es que algunos abuelos mayas o supuestos abuelos prefirieron sumarse a esto y empezaron a lanzarse de tradiciones. La gente no entiende que cuando le quitas el tejido de la cultura destruyes todo el tejido de la cultura. La gente no entiende las relaciones de causa y efecto. El otro me ha dado un orden tremendo. Recibimos Vicente y yo allá en Yucatán una señal grande en el sentido de que la lucha es en favor de los elementos exteriores y en favor de las personas que tenemos que enfatizar tenemos que enfatizar el ensueño, las prácticas, el contacto con Anahuasca finalmente es lo que le va a dar a todo el esfuerzo de 10.000 años de civilización de Anahuasca. Sí, Elena, al respecto, ¿tú qué nos podrías comentar? Ya que tu formación tiende a practicar el ensueño, ¿qué consejo nos podrías dar para hacer que este sol retome su camino, retome su fuerza, su intensidad? ¿Qué nos podrías recomendar, Elena? Híjole, así como recomendar esta cañón, Vicente. Mira, la verdad es que yo creo que ha sido un trabajo individual y aunque suene así medio raro colectivo, pero la colectividad no se da aquí, o sea, no se da aquí con referente a formar grupos de meditación o sí, sino lo colectivo que he visto que puede ser es cuando empiezas a hablar del ensueño y hay gente que es capaz de verte con una mirada de inteligencia y decir, sí, porque yo lo vivo. O sea, esa es la única manera en que yo he visto, pero si tú le hablas del ensueño a alguien que no ensueña, pues mínimo, pues, la verdad te ve con cara de que qué le pasa, es tan tonto, porque es muy fuerte, o sea, verdaderamente esa es la parte más difícil, la parte más difícil y la parte más sencilla van de la mano, el silencio, el silencio que no somos, por ejemplo, ustedes que me conocen en vivo y a todo color saben que hablo muchísimo, pero también saben que cultivo el silencio, que puedo cultivar el silencio y que verdaderamente hay cosas que mediante esa meditación profunda del silencio es como que llega la respuesta, ¿no? O sea, siempre quieres tener una respuesta de qué está pasando con el mundo o hacia dónde voy yo o cómo me voy a mover y sencillamente recuerdo a principios de este año llegué y le pregunté a Frank, oye, ¿qué onda? ¿no? O sea, yo sentía que muchas cosas habían cambiado porque de repente en lo que yo sustentaba, lo que hacía se desmoronó por completito y se atacaba a ver si me decía es que ya salió el creyente, entonces eso de sacudirte al creyente de encima es un trabajo bien importante, entonces eso es bien bonito porque lo puedes hablar y lo puedes ver, ¿no? Entonces a lo mejor dentro de esta cosa que dices, ¿qué consejos? Bueno, pues a silencio y obviamente sacude al creyente, o sea, verdaderamente en qué crees y cuando veas que no sirve lo que crees, pues déjalo, ¿no? O sea, déjalo, la creencia es como la ropa, quítatela y ponte otra que te acomode mejor y llega un momento en que todas las creencias pues se desmoronan y te va quedando pues es la esencia limpia, ¿no? O sea, consciente, pero yo así es como lo he vivido y por ejemplo con referente a esto último de la extinción de los pueblos es completamente triste porque verdaderamente eso, recuerdo que lo decía Cicerón que cuando la corrupción entra a la médula del pueblo, o sea, el pueblo mismo es muy difícil de erradicar solo ese pueblo, se erradica solo que se extingue el pueblo y verdaderamente el sincretismo pues la verdad es que se ha hecho que se corruzan muchas tradiciones, no hay quien te hable libre del cristianismo en la actualidad, eso no hay quien lo haga. Está tocando un tema tremendo, hemos llegado a la conclusión de que el sincretismo de plano no tiene nada que hacer, creencias cristianas no pegan con el laualismo y se acabó. Exacto. Sí, también que hemos visto, bueno, tenemos que poner unas imágenes más adelante en que celebraciones multitudinarias en Uxmal, en Chichen Itza, en Tikal, en fin, en tantos sitios mayas con gente agarrada de las manos, diciendo mantras en otras lenguas, haciendo yoga, haciendo distintas prácticas, pero, pues bueno, también vemos ese aspecto, de que el colectivo pues no ayuda mucho, en vez de potenciar, pues termina contaminando muchas veces y transgrediendo. Oye, no hubo una sola edición de los libros de Chilámbala, realmente no hay interés, la gente no tiene interés en los mayas, la gente usa a los mayas como quien usa un papel sanitario, después los tiran y van a usar cualquier otra cultura y los propios mayas no se dan ni mucha cuenta de eso, los que se dan cuenta están heridos, tan tristes, como aquel compañero que vimos en la conferencia, ¿te acuerdas Vicente? La mesa redonda. Sí, sí, le vamos a poner más tarde. Se ve triste, se ve medio perplejo diciendo, bueno, ¿cómo? No hay ni palabra para expresar lo que está pasando. La cultura occidental dominante, la cultura cristiana está usando la cultura maya como trapo de cocina. Después que la use la va a tirar y entonces va a hacer lo mismo con otra y otra y otra porque esa es la herencia de la civilización cristiana. Usar los recursos hasta que no queda ni una gota. Después tirar el recipiente. Al cristianismo le fallaron le falló su milenarismo. Le han fallado todas las promesas de Almagedón y de Nuevo Mundo y de Nueva Era que hay en las religiones cristianas. Todas le han fallado y ahora quiso también reventar las profecías mayas. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra. Primero, para dar a conocer la situación y segundo, para sacar la cara por el espíritu del ser humano. Es decir, hay que tener un gesto con el espíritu del ser humano. Y ya que los propios mayas y los académicos y los políticos no han sido capaces ni siquiera